Es el momento de presentarte las novedades de Europa FM y hoy la primera nos la trae Andrés Coy en su nueva etapa Todo lo que me mata Abraham Mateo suma un nuevo acierto a su repertorio, ahora con Omar Montes en Falsos Recuerdos Jason Derulo y Michael Bublé nos traen el cóctel musical perfecto en Spicy Margarita Tras seis años en silencio, Justin Timberlake regresa anunciando nuevo disco con Selfish El sonido de los murcianos Barry Brava nos lleva a Italia en este Roma Amor Descubre estas novedades y mucho más en el universo de Europa FM, radio, web, app y redes sociales Gracias por ver el video